Los fumadores tienen hoy 31 de mayo una gran oportunidad para dejar de fumar con motivo del Día Mundial Sin Tabaco 2021. Para la ocasión la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Nerva ha instalado un stand informativo a las puertas del Teatro Javier Pereanés Granero entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde donde técnicos sanitarios del área de gestión Norte de Huelva han informado entre otras cuestiones de interés sobre diferentes métodos y programas para abandonar este hábito nocivo para la salud. Pues se trata de celebrar hoy un día bastante significativo como el Día Mundial Sin Tabaco, que es una pandemia, una epidemia más y de las más importantes, de la que ocasiona y origina más muertos, más fallecimientos al cabo del año en todos los países y pues entonces trasladar al personal y a los usuarios que hay que luchar contra contra esta enfermedad. Y si uno por sus propios medios no puede, pues ponerse en manos de los especialistas, de los expertos que le pueden ayudar. ¿Qué les podéis ofrecer vosotros a esas personas que quieran dar el paso de dejar de fumar? Pues es importante, es importante saber que no es tan solo porque aparte de muchas asociaciones que están por la labor y que hacen este tipo de tareas, pues nosotros como Servicio Andaluz de Salud también ponemos en marcha deshabituaciones tabáquicas a través de terapia y en última instancia a través de planes farmacológicos, que además son gratuitos y que tiene que estimar lo oportuno el médico de familia que es el que lo pone en marcha. Así que hay un amplio espectro de posibilidades para tratar de dejar de fumar. ¿Cómo habéis llevado la mañana? ¿Se ha interesado mucha gente? Pues la verdad, la verdad que lo puede decir ahora Chiqui, que ha pasado mucha gente y se ha parado, se han parado, se han escuchado y nosotros pues les hemos advertido que después del verano vamos a poner en marcha, como digo, este tipo de terapia y a ver si hay la afluencia oportuna y pertinente. Antonio, aparte de todo lo que ofrecéis vosotros, si no hay voluntad de salud no se va a ninguna parte. Digamos que es lo primero, ¿no? Con la voluntad propia y de ahí se puede conseguir todo, imagino. El primer punto, el primer punto importante es que la persona quiera. Si la motivación intrínseca no funciona, es difícil que desde fuera te ayudes si el primer paso no lo da el propio usuario. Por eso es importante que hablen personas que han dejado de fumar y que se han motivado, que han dado ese paso y luego pues además han resultado ayudados. O sea que esa es la fórmula. Primero el interés personal y después pide ayuda y seguro que te va a venir esa ayuda por parte del sistema sanitario público y por parte también de otras asociaciones. El lema de este año es quienes lo dejan ganan. El tabaco causa 8 millones de muertes cada año. La evidencia publicada este año demuestra que los fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad severa con el COVID-19 que los no fumadores. La pandemia ha llevado a millones de consumidores de tabaco a manifestar que quieren dejarlo. Comprometete hoy a dejarlo y firma la promesa. Pues mi caso fue hace cuestión de unos 6 años por ahí. Se hizo aquí una terapia de grupo con David Odero, que es otro compañero del distrito sanitario de aquí de Riodinto. Y se hizo la terapia y dejamos de fumar unos cuantos. A los dos años volví a fumar. Pero como se dice la terapia, que estás un año sin fumar o dos años sin fumar, pues eso que te ha ahorrado en salud y en dinero y en vida. A los dos años empecé otra vez a fumar y hace cuestión de un año y medio por ahí nos propusieron nuevamente hacer la terapia de grupo aquí. David no podía y digo, se me consigue, tú que has estado como en la terapia, pues sé tú ahora el terapeuta. Hicimos y dejamos a algunos de fumar y en este caso pues lo que ha estado diciendo Antonio, de que aquí estamos y el Día Mundial sin tabaco para proponerle a la gente que no cuesta trabajo, que no puedes conseguirlo. Bueno, pues no se consigue. De vez que más adelante a lo mejor lo intenten y se consigue. Hay muchas personas que a la primera han dejado de fumar y otras que a diez veces va a dejar de fumar y al final deja de fumar. Otras que se llevan todas las vidas sin fumar y otros que hemos estado unos cuantos de años y después hemos vuelto a fumar. Pues eso que es lo que hemos ganado. Y nada, y animar a todos los fumadores a que lo intenten, por lo menos que lo intenten. Sí, y tú cuando has dejado en esos intervalos de fumar, ¿lo has notado? ¿Cómo lo has notado? Hombre, yo donde más lo he notado, ¿sabes? Pues yo sí es verdad que físicamente me encontraba bien. Yo donde más lo he notado ha sido en el bolsillo. Ajá. Pero también físicamente me encuentro muchísimo mejor. Sí, 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 sí. Os quiero decir a lo mejor que sea que esté ahora... Pero vamos, hay una aplicación, ¿sabes? Una aplicación que en la terapia no la bajamos. Una vez que dejas de fumar, pones el tabaco, la cantidad de tabaco que fumabas, el dinero que te costaba el tabaco y te vas haciendo a medida que vas pasando los días, los meses y los años, las capacidades, ¿sabes? Tanto a nivel cardio como respiratorio, todo que vas adquiriendo. Y adquieres, a los 15 días ya tienes adquirido algo que nunca en la vida pensaba que lo ibas a tener. Así que aquí anima a todo el personal que lo intente a dejar de fumar. Vaya, que es cierto el lema de este año, ¿no? Sí. Aquellos que lo dejan salen ganando. Hombre, claro, salen ganando. Pero aquí, Antonio, la gran mayoría que han llegado se pone como, yo ya llevo 15 años sin fumar, llevo no sé cuántos años, llevo un año sin fumar, llevo... ¿Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida? Efectivamente, ¿eh? Puede ser una de las mejores cosas que hayas hecho en tu vida, de fumar, porque el tabaco ya es salud, es dinero, pero sobre todo, ¿sabes? Yo lo que digo siempre, sobre todo es una esclavitud la que tienes, ¿vale? Porque estás en los sitios y hoy en día que no se puede fumar en ningún sitio, estás. Y cuando llega el momento que te da, que quieres nicotina, estás ya pensando de qué forma salir, de qué forma hacerlo, a ver si me llaman por teléfono para salir y coger cigarros, ¿sabes? Y eso es una intranquilidad que vive, ¿eh? Ahora mismo, pues, no, ¿sabes? Los fumadores que están como con unas restricciones. Sí, 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 claro. El 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco con el objetivo de mostrar la importancia de la lucha contra la epidemia del tabaquismo, la principal causa de muerte prevenible en todo el mundo. El proceso de abandonar el consumo del tabaco arranca cuando se toma la decisión. Campaña tras campaña ya hemos visto que va cogiendo más acogida y es verdad que con estas campañas ya hay mucha gente que ha dejado de fumar. Esperemos que siga dando sus frutos y algo sorprendente que es verdad que ha pasado mucha gente y que mucha gente ya te dice que no fuma, o sea, que es algo que va calando el mensaje. Bueno, el lema de este año es se gana dejándolo y qué verdad es, ¿no? Hombre, yo, verás, no puedo hablar desde la experiencia, pero creo que sí, que las personas que lo dejan pues ganan bastante en todo, ¿no? Principalmente salud, económico y en muchos aspectos de su vida. Así que yo los animo a que realmente lo hagan y lo comprueben. Bueno, el deporte es una de las opciones que puede ir de la mano con esta opción de dejar de fumar, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que siempre hay alternativas a dejar de fumar, que además todo el mundo dice, y me pongo más gordo y me da por comer, y ese tipo de coletillas son los que todo el mundo utiliza, pues que hay bastantes alternativas. Se puede de camino aprender a comer sano y a empezar ya la práctica deportiva, ¿no? Que siempre viene bien y es un beneficio más de los de dejarlo y además iniciar otros nuevos hábitos. Muy bien, terminamos animando al personal, ¿no? Que sí se puede dejar de fumar, que es posible, lo único que hace falta es un poquito de voluntad. Hombre, yo creo que si hay muchas personas que lo han conseguido, lo puede conseguir todo el mundo, ¿no? Y que sí es verdad que no solo vale decírselo, sino que interiorizar el mensaje que uno mismo se tiene que dar y profundizar en él, como puede confiar. Y yo creo que sí que lo consigue. Además, aquí lo animamos a que así sea. Dejar de fumar puede ser todo un desafío, especialmente con el estrés social y económico derivado de la pandemia, pero aún así hay muchas razones para dejarlo. Alrededor de 780 millones de personas en todo el mundo dicen que quieren dejar el tabaco, pero solamente el 30% de ellos tienen acceso a las herramientas que pueden ayudarles a hacerlo. Junto con sus asociados, la OMS, la Organización Mundial de Salud, proporcionará a las personas las herramientas y recursos que necesitan para tener éxito en su tentativa de dejarlo.